Nos hemos reunido alrededor de 4 a 6 colectividades que trabajamos desde distintas áreas, algunos aspectos de la cosmovisión andina, otros tanto reivindicando también acciones políticas y con un motivo que es poder colaborar frente a la situación médica de una de nuestras compañeras que ha hecho un aporte tanto a la sociedad desde la perspectiva académica, ella como docente de la universidad y para nosotros que también vivimos o vivenciamos la cultura andina dentro del espacio santiallino, dentro del Valle del Mapocho. Eso ha sido un movimiento bastante interesante que se ha dado en la región metropolitana en general. Efectivamente nosotros lo vivenciamos y acompañamos el Carnaval del V aquí en la comuna. Nos parece una muy bonita instancia de integrar la dinámica que se entrega en los carnavales, en el ingreso al barrio, con la sinergia que se da al mover los residentes del sector. Yo como residente del sector de Gran Avenida fue un agrado saber que en mi barrio o que en mi sector se movía frente a una dinámica artística o a una sinergia, insisto, de la cosmovisión, de celebración, de colores, música y desde nosotros como perspectiva andina venir a decir primero que la cultura andina es una cultura que celebra, es una cultura que está viva, es una cultura que finalmente tiene que decir cosas desde religiosidad, desde ceremonia, desde lo que sea celebración y carnaval también. Y bueno, como parte de la significación que tiene en el mundo andino la solidaridad, distintas instancias colectivas vinculadas a la danza andina, derechos humanos, organización ecologista, me están apoyando con una actividad muy puntual de que estoy con una enfermedad degenerativa que me generó catarata y problema de la mácula en los ojos. Entonces necesito una operación urgente y vinculada al problema del sistema inmunológico y tú sabes bien que en este país desgraciadamente el sistema de salud es bastante deficiente así que me salen muchos millones de la operación. Así que aplicando al criterio andino que llamamos AINI, los colectivos organizaron esta actividad para recaudar fondos. Diría que Santiago fue, ha sido y sigue siendo una ciudad pluricultural. Yo creo que hay que derrumbar el mito, Santiago no se crea con Pedro Valdivia, de hecho había una gran presencia del pueblo indígena mapuche, andino y hoy día pasa exactamente lo mismo con los pueblos migrantes, con los distintos colores. Entonces es una invitación a ocupar nuevamente la ciudad, a ocupar el espacio público desde los colores, desde el encuentro de los vecinos, las vecinas. Yo creo que el tema andino es uno de los componentes posibles de ese encuentro.